Música 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 Ay, chame la chave, tú sabes a lo que sabes Ay, chame la chave, tú sabes a lo que sabes Dame, me busco chave, no quiero, quiero, no es tarde Dame, me busco chave, no quiero, quiero, no es tarde Música 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 Nos vamos mañana, antes de amanecer el día Música 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 Para resultar, la tierra de la alegría Para resultar, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, chame la chave, para resultar Nos vamos mañana, chame la chave, para resultar Música 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 Gracias por ver el video.